Camino, miro e interpreto. Tan cerca, pero a su vez tanta distancia entre personas, lugares, miradas y maneras de vivir. Caminar, andar de un lado a otro, especialmente si se sigue una ruta definida. Tan definida que hay quienes para vivir, o mejor dicho, sobrevivir, no se permiten el lujo de tener metas, proyectos o ambiciones más allá de existir día a día. Y en este día a día, viviendo, conviviendo y aprendiendo, rompemos prejuicios, destruimos ideas y aclaramos rumores que tanto daño nos hacen, por ambas partes. Y conocemos, aclaramos, incluso nos sorprendemos de cosas, situaciones o personas de las que pensábamos erróneamente. ¿O no? Pero lo hemos hecho, momento a momento, detalle a detalle, hemos tenido la oportunidad de quitarnos esas percepciones exageradas, de justificar y cuestionar continuamente todo. De taparnos los ojos ante una sociedad que nos ha quitado la venda frente a una realidad complicada de entender desde nuestra mirada. Una mirada con la que nos hemos podido comunicar sin apenas hablar la misma lengua. Quizás a veces nos perdemos en la simplicidad, sin darnos cuenta que lo complejo es lo fácil y que a veces, con un choque de realidad, se nos abren de palentar los ojos y el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!